Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Después de haber analizado a los equipos y una parte del recorrido, vamos a hacer una selección de favoritos a los cuatro maliots, que identifica a los líderes, tanto de la general, los jóvenes, la montaña y la clasificación de puntos. El Tour trae siete etapas para velocistas, la cual da los puntos para el maliot verde y el debutante este año es Kalef Iwan. Por primera vez el australiano con el equipo Lotto Soudal va a estar disputando un Tour de Francia. En el pasado Giro se reencontró con la victoria en una grande y viene reforzado, porque no ganó una sino dos veces, entonces su objetivo este año es vestir de verde y disputar el liderato de los puntos. Elia Viviani ya entregó la camiseta de campeón nacional de Italia, igual está buscando figurar en un Tour de Francia. Desde 2014 no compite en la Gran Buclet, en ese entonces corría por el Cannondale y para él es toda una gran experiencia venir a correr en Francia, ya que toda su carrera ha estado enfocada al Giro de Italia y bueno, después del incidente que tuvo en este Giro, pues tiene como esa sed de revancha. Ya lo vimos en el Tour de Suiza reencontrarse con la victoria, entonces es otro de los velocistas que sueña con estar en el podio vestido de verde. También encontramos dentro de los opcionados a Dylan Groenewen, que el año pasado ganó dos etapas. Mateo Trentin, el actual campeón de Europa, es otro velocista que va a estar ahí haciendo una gran labor para el Michelton Scott, pero disputando los embalajes. Al igual que Michael Matthews, que es realmente la figura que viene en representación del Team Sunweb. Matthews fue ganador de esta clasificación en 2017 y ha mejorado muchísimo en los remates con un poco de inclinación, así que estas tipo clásicas que trae el Tour de Francia podríamos estar viendo también a un Matthews metiéndose en el embalaje. Y el que no puede faltar dentro de estos favoritos es Peter Sagan. Durante seis años ha estado de líder de la clasificación de los puntos y en París vestido de verde. La edición número 106 del Tour de Francia trae cinco etapas de media montaña, siete de alta montaña y tres de ellas finalizan en alto, superando los 2.200 metros de altitud. Así que para los colombianos este recorrido les beneficia muchísimo. Y es la gran oportunidad para corredores como Nairo Quintana, que creció y que ha vivido toda su vida en altura y que sueña con ganar en algún momento el Tour de Francia, pues esta puede ser la oportunidad. El colombiano ya ha entrenado las etapas de los Alpes en compañía de su compañero de equipo Mikel Landa, así que deseamos que ojalá este año sea el año de Nairo. Entre los opcionados a disputar el malión de Pepas Rojas, el que identifica al mejor escalador, hay muchísimos. Este año el Tour tiene algo muy chévere y es que el diseño del recorrido, la variedad de las etapas, permite que todos tengan oportunidad de estar disputando, desde la general hasta la montaña. Y también el hecho de que no haya un corredor así con supremacía, como lo fue Froome durante muchos años, también permite que haya más equidad. Y todos tienen posibilidades porque son corredores más o menos de la misma generación y que tienen la misma experiencia de estar corriendo carreras de tres semanas y en especial el Tour de Francia. Los opcionados al malión de la montaña está Vicenzo Nibali, que tiene fijado como objetivo serio estar disputando la clasificación de la montaña, pero con Nibali no se sabe en qué momento pueda salir a atacar y también pueda estar ahí disputando la general. La segunda etapa, la contrarreloj por equipos, es decisiva. Pesa más esta contrarreloj que la misma individual, porque donde el equipo haga un buen trabajo y coloquen a sus líderes bien arriba en la general, pues eso hará que marque la diferencia y ya el descuento tendrá que ser en la montaña o en la contrarreloj individual. Nibali tiene un gran equipo acompañado del campeón del mundo de la contrarreloj, Rohan Dennis. Así que el escualo podría estar ahí dando la sorpresa. Él va de bajo perfil, que porque viene carrereado del Giro, fue segundo en el podio final en Verona, pero con un corredor tan experimentado y tan peligroso como Nibali, no hay que confiarse. Es muy seguro que pueda estar no solo disputando la montaña, sino la general. Los franceses que están en deuda con su afición desde hace más de 30 años, que no ganan un título del Tour de Francia, se han enfocado en los últimos años a disputar el liderato de la montaña. Este año tenemos a varios franceses ahí entre los opcionados. El primero es Thibaut Pinot, del Grupama FDJ, que abiertamente el equipo lo ha manifestado. Vamos por el Maliot de la montaña y queremos tener ese título para nuestro equipo. También está Romain Bardet, que es el jefe de filas del AG2R, pero en un duelo de franceses él tampoco puede faltar, porque a esto se suma Warren Barguil, que había estado como un poco perdido, porque desde que cambió de equipo el Jayan Alpes, el fin de semana pasado ganó el título de campeón nacional de Francia en ruta, así que esa es la motivación más grande que tiene Barguil, de volver a reencontrarse con la victoria, y bueno, más en un Tour de Francia. Otro francés que no puede faltar es Julian Alaphilippe. El año pasado ganó en esta categoría y muy seguramente que va a querer defender y repetir este liderato. Aparte de los franceses y del italiano Vicenzo Nibali, está Thomas de Guén, que su equipo Lotto Soudal también ha manifestado. Van a enfocarse de lleno a que de Guén no solamente esté en fugas, que es como lo conocemos a él, ¿no? Como un cazador de tapas, lo quieren ver de pepas, porque en la Vuelta a España del año pasado fue el ganador de la montaña. También puede estar ahí disputando la clasificación Simon Yates, ya que viene a apoyar a su hermano Adam, el jefe de filas del Mischelton, y puede llegar a hacer una doble labor, de ser gregario de su hermano, pero también estar ahí disputando la puntuación de la montaña. Para la clasificación de los jóvenes, el principal favorito es Segan Bernal. El colombiano el año pasado se sacrificó por su equipo para ayudar a que Geraint Thomas se quedara con el liderato y Froome en el tercer lugar. Así que perdió la oportunidad de disputar el liderato de los jóvenes, pero este año sí es un gran opcionado. Dentro de los rivales que están ahí a disputar el Maliot Blanco, se encuentran Henry Marx, el español del de Cunic Quick Step, que viene como jefe de fila del equipo belga. También está el francés David Gaudu, y el belga del Jumbo Visma, Laurence de Plus. Para la etapa de contrarreloj por equipos, el principal favorito de todos es el Team Ineos. De los ocho corredores, seis han sido campeones nacionales de esta modalidad, empezando por Jonathan Castroviejo, que el fin de semana pasado refrendó su quinto título de campeón nacional de España. Y cuando se pone ahí adelante, es una verdadera moto llevando a ese Team Ineos, antiguo Team Sky. De los que menciono que fueron también campeones de sus países en la modalidad de contrarreloj individual, está Mikhail Kwiatkowski en 2017, campeón de Polonia. Está Geraint Thomas en 2018, campeón nacional de Reino Unido. En el mismo año estuvo Egan Bernal por Colombia. Yanny Moscón también en 2018 fue campeón nacional de Italia. Y por Holanda, Dylan Bamberlé. Gracias por acompañarme, los espero todos los días con el resumen y el análisis de la jornada. Recuerden seguirme en las diferentes redes sociales, donde estoy publicando la noticia del resultado de la etapa. Y bueno, por la noche, ya saben, acá nos vemos. Bienvenidos a todos los que se están sumando a la comunidad, a los que acaban de suscribirse y activar las notificaciones. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos, porque esto hace que la comunidad de La Ruta crezca cada día más. Nos vemos con el resumen y el análisis de la etapa 1 Tour de Francia. Seguimos en La Ruta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!